Música Hola, soy Robin Food Siempre me ha gustado la película Resplandor y la cara de malo malísimo que ponía Jack Nicholson Pero no es el caso, no es el caso, no voy a empezar a hacer el idiota Porque sabéis que estamos en un programa de cocina Robin Food, atracado en la mano armada Estoy con mi amigo Pato Lucas ¿Por qué? Porque tenemos un programa de Pato Vamos a hacer una hora de Pato, vamos a acompañarlo con un puri excepcional Y estoy contento, estoy contento porque al final este producto y este animal Representa a una vecina que es Las Randas, que la tenemos muy cerquita de Bilbao Que la tenemos muy cerquita de Donosti, que la tenemos muy cerquita de Vitoria Sabéis mejor que nadie que llevamos muchos años consumiendo estos productos en Navidades Durante mucho tiempo cuando la vida era en blanco y negro Y últimamente debido a la bondad, pues bueno, uno come ya magré o come un confí o come un foie gras O come cualquier producto del Pato Bueno, pues a lo largo y ancho de cualquier momento del año Porque la verdad que son productos agradecidos que apetece comer en cualquier momento del año ¿Qué queréis que os cuente? Las Randas es un país bendito y las recetas que surgen de ese país, por supuesto que son recetas benditas Hoy os voy a enseñar a hacer, como os he dicho, un magra de Pato como Dios manda Porque la verdad que muy poca gente sabe hacer un magra de Pato como hay que hacerlo Y Robin Food se va a apretar los machos y lo vamos a hacer como Dios Vais a aprender a hacer un magra de Pato Y luego vamos a hacer un puré de Berza que a mí me trae muy gratos recuerdos Porque es un puré de Berza que yo aprendí a hacer en el restaurante Zuberoa en Oyarzun Todo el mundo ha oído hablar de Zuberoa, todo el mundo ha oído hablar de la familia Arbelife Y hoy con el permiso de los maestros de Zuberoa voy a enseñar a hacer a todos los vascos y vascas Como dicen nuestros lesnakaris, un gran puré de Berza Así que no perdáis ojo, magra de Pato, puré de Berza, viva Zuberoa, viva Las Randas, viva la cocina En un segundito estoy con vosotros Vale Pato, pues sí, a que te vamos a comer Nos vamos a jamar Bueno, estoy contento porque hoy es un día, como os he dicho Bueno, de los que me gustan, la verdad que me gustan todos Pero hoy es un día especialmente feliz y va a ser especialmente interesante Os he hablado, bueno, de dos de mis grandes pasiones Una, las Landas, cruzar la Muga y, bueno, y viajar hacia el norte Andando en auto, me da igual, haciendo autostop, lo que sea Esas provincias del norte y Parrales y luego, bueno, pues incluso hasta Burdeos Toda esa zona costera y esa zona interior abrigan Pues, bueno, el sudoest francés, ¿no? Que al final es una región, bueno, una región bendita Como diría el poeta, un país de cucaña Porque la verdad que mires donde mires hay una riqueza hortofrutícola brutal Hay una ganadería extraordinaria y luego es el país, por Europa Bueno, por la autonomía en Europa, el país de los patos O sea, así de claro, si hay una zona en Europa Que tiene una tradición de cría de estos bichos De mi querido amigo Pato Lucas Pues son las Landas, ¿no? Productos que con el tiempo se han convertido La verdad que se han banalizado bastante Es una pena porque el pato siempre ha sido un producto estacional Ha sido un producto que se ha consumido sobre todo en los meses del invierno Que son los meses en los que los animales están menos castigados Que son los meses en los que habitualmente, bueno, pues Se han extraído su hígado, su carne fresca Para consumo, para confitar, para hacer las latas Y la verdad que es un producto banalizado Que ahora mismo es muy difícil encontrar buenos productos de patos Es una pena Todavía quedan pequeños productores E incluso industrias medias y grandes que hacen cosas interesantes Pero es una pena que todos los productos derivados de este bicho Bueno, pues se hayan vulgarizado, ¿no? Es una pena Yo tengo recuerdo, bueno, de cuando era crío Que pues el foie gras o los confis O todas estas historias eran productos que comíamos en navidades No comíamos el resto del año No porque no pudiéramos Que tampoco se podía comer este producto todo el año Sino porque era estacional Y especialmente lo comíamos en esas fechas, ¿no? Daros cuenta incluso hasta qué punto se ha elevado O se ha refinado el consumo de esta historia Que en las Landas, por ejemplo Que es algo que me han contado granjeros Las conservas de hígado de pato Han sido el, bueno, han sido el, 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 vamos a ver El potencial, el activo que muchas familias han tenido guardado en despensas Que es lo que les ha facilitado durante montones de años Sobreponerse a guerras, sobreponerse a hambrunas Las conservas de este producto metidas en grasa Los hígados, los confis, las alas Las conservas, como os he dicho, de foie gras Son productos campesinos Son productos de estrato y de origen muy humilde Que se han llevado a la mesa de los reyes Y a la mesa de los gourmets Pero el origen de todos esos productos es súper, súper campesino Súper sencillo Y como os digo, han estado siempre escondidas en las alacenas Escondidas en pequeños armarios en esas granjas en las landas Y se han sacado cuando, coño, cuando había hambre Cuando ya la huerta no daba más Porque había heladas, no había verdura No se podía matar el cerdo Y realmente había apetito Se sacaban esas conservas de las alacenas Para consumirlas Así que ya veis que chapa os estoy metiendo Pero bueno, yo creo que es una chapa interesante Y este comentario lo archiváis y lo almacenáis Bueno, tengo aquí mi pato Porque el magret, que son las pechugas El nombre en francés, bueno, magret Pero al final no deja de ser las pechugas Que es esta zona que está aquí Las dos pechugas del pato Al final es curioso Porque hace poco no sé quién me dijo No, el pato, el pato tiene las pechugas en la espalda Digo, ¿cómo que tiene las pechugas en la espalda? Anda con el pecho para adelante Como los forofos de la de Tibilbao Que andan con el pecho ahí hinchado Y siempre mirando para adelante El magret es esto, no la espalda Aquí están las alas Aquí están los muslos Y el magret es esta zona de aquí Y os he dicho en la presentación Que os iba a explicar Cómo se hace un buen magret Porque hay algo que también yo me encuentro mucho Que es que a mí no me gusta comerme la grasaza del magret Sabéis que al final estos bichos son bichos que se ceban Son bichos que comen mucho maíz Que comen grano, que comen cereal Pero sobre todo la ingesta muy potentes de maíz Y son patos de barberí Que es una mezcla del pato tradicional Con un pato bárbaro Que se trajo de las indias allá por el siglo XVIII Y esa mezcla al final da un pato Que acumula una epidermis Una grasa muy gruesa como veis La carne es muy fina Y es muy importante que no nos comamos Que no nos jamemos toda esta grasa gorda Que habitualmente yo siempre veo hacer Se hace por los dos lados a toda leche Y luego la gente se come el magret No, no hay que hacerlo así Hay que coger los dos magrets Por el lado de la grasa de la piel Hay que coger un cuchillo Y hacerles un pequeño enrejado Que luego quedará bonito Porque aquí quedará un enrejado interesante Y luego sobre todo lo que facilita este enrejado Es que la grasa en la sartén Se nos deshaga con mayor facilidad Esto es importante que lo hagáis No cuesta nada Un cuchillo afilado, veis Y le hacéis unas rajas Unos rombos Y luego es muy importante Como os he dicho Que la cocción No sea una cocción fuerte En una plancha O una sartén Rapa, rapa fuerte Dorarlo y sacarlo Al revés Hay que hacer una cocción suave Poneis una sartén La tengo puesto a un 5, 5 y medio Colocais la grasa hacia abajo Eso sí Tenéis que prever Que si echéis el marea a la sartén Hasta dentro de 15-20 minutos No lo vais a comer Porque la temperatura es muy suave Va a ir fundiendo muy despacito Esta grasa en contacto con el fondo de la sartén Que como os digo La tengo a una temperatura muy suave De 5 y medio Un 5 así Poco a poco vais deshaciendo Y que vamos a ir haciendo Con cuidado Vamos a ir retirando Como vais a ir viendo a lo largo del programa Vamos a ir retirando la grasa Que va soltando a un bol Constantemente atendiendo el magret Siempre por el lado de la grasa Muy importante Y muy suave Va a ir fundiendo Va a ir fundiendo Va a ir fundiendo La grasa se va a ir haciendo más fina Más fina Más fina Más fina Hasta que llega un momento Que se va a hacer muy tostada Muy crujiente Va a ser muy fina En ese momento le daremos la vuelta Lo terminaremos de hacer por el otro lado Y tendremos un magret Como lo hacen los holandeses Como lo hace la gente Que lleva criando y comiendo pato Cientos de años Bueno, a estos magrets Que tengo en una sartén Le voy a poner unos ajos también A mi me gusta Echarle ajo a muchas cosas La verdad Y cuando asas Unos magrets en la sartén Como en este caso Saltearlos en la sartén Y asarlos Muy poquito a poco O por ejemplo También cuando freímos unas patatas Hay mucha gente Que yo en casa Siempre suelo freír las patatas Y le echo dos o tres dientes de ajo Escondidos en el aceite Y cuando comes una patata Hay un montón de gente Que me dice ¿Qué tienen estas patatas? Pues no tienen nada O sea, tienen que están bien fritas Y luego Que le he escondido Tres ajitos debajo Y el ajo le da alegría A las historias Bueno Vamos a hacer el puré de berzamo Voy a arrancar Como os he dicho antes Con un puré Que yo aprendí a hacer Hace muchísimos años Y que es un puré Que hago de ciento miento Pero que cuando lo hago Tiene un éxito rabioso La verdad Es el típico producto O la típica guarnición Que yo suelo hacer en navidades En fechas así señaladas Cuando haces un asado En este caso Con este magret va perfecto Si asas unos pollos Asas unos capones Unas pintadas Un faisán Cualquier historia de estas O coño Tampoco hace falta Que hacemos una cosa tan lujosa Asas un carnet de cerdo blanco O unas costillas Este puré de berza Le va de perlas Está riquísimo Es barato Está hecho con un producto De invierno Además con la berza Con la col Bueno, aquí le llamamos berza Hay gente que le llama col O le llaman En distintas regiones De muchas formas ¿No? Repollo Es un producto barato Es un producto carnoso Rico Que da flatulencias Que ya sabéis que son las flatulencias Es lo que más me gusta El rollo pedo Ya sabéis que me encanta Y en este caso En honor a la gente De zubero A que tanto quiero Y que en aquel momento Me enseñaron la receta La voy a reproducir Para que la aprendáis a hacer Para eso ¿Qué me hace falta? Patata Tengo aquí cuatro patatas peladas Y hace falta Una berza Col repollo Como queréis llamarla Que lo que he hecho es Bueno, pues deshojarla A cada hoja Lo que he hecho es Quitarle los nervios El nervio gordo Que atraviesa la hoja Que si queréis No lo quitáis Y se puede incluir también El nervio Pero al final El puré yo creo que queda Bastante más fino Si le quitamos ese nervio Ese nervio gordo Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogemos Las cuatro patatas Tengo agua hirviendo Con sal En dos cazuelas En una Vamos a cocer Estas cuatro patatas Partidas en dos Tengo aquí agua Le voy a echar Un pellizco de sal Generoso Aquí vamos a meter las patatas Podríamos meter una pastilla Pero no voy a meter No voy a meter Porque la berza tiene mucho sabor Porque luego va a ir enriquecida Con un poquito de leche Un poquito de nata Y un poquito de mantequilla Y porque además En Zuberoa no le echaban pastilla Porque en Zuberoa Como también haremos en este programa Hacían caldos maravillosos Todas las mañanas Arrimaban una gran cazuela al horno Con gallina Perdón, al fuego Con gallina Con huesos Con carcasas Con rodilla Con carne suculenta Para hacer caldos extraordinarios Así que En honor también a Hilario Para que no la gente se piense Que echaba pastilla en el puré Que no echaba pastilla en el puré Lo voy a cocer sin pastilla Así que bueno Ya sabéis que tiene su sal Lo vamos a tapar Bueno ya tengo mi patata En agua y sal Que está cociendo Sabéis que a la patata Más o menos Le hacen falta unos 15 minutos Importante Cocción pausada ¿Qué tengo aquí? Bueno pues tengo mi agua Hirviendo también Para cocer la berza Voy a echar un buen Un par de puñados de sal Y aquí lo que voy a hacer Bueno es picar mi berza Poco a poco lo que hacemos es Bueno pues Cogiendo las hojas de berza Que como os he dicho Le hemos quitado Los nervios más gruesos Y lo vamos añadiendo al agua Vamos a subir un poco la intensidad Hasta el 8 A un 8 y medio Esto es una berza pequeña Es verdad que muchos Bueno no muchos Más a veces mi madre Que todas las noches me llama Ya sabéis que mi madre Todas las noches me llama Por teléfono Con el programa del día Yo creo que anota En una agenda Coge un boli Anota y tal Y me dice Mira hoy has dicho Cojones dos veces Y tal Esto hijo Tienes que mirarlo Y tal El día que dije Hace ya un montón de tiempo Que le dije a Pedro Cortando una trufa Le dije Joder Pedro Si estas trufas Dirán en mi Seríamos todos a misa Ese día fue la bomba 9 y media de la noche Más o menos Estoy ahí en casa Sabía que me iba a llamar Agobiado Y tal Tomando la cerveza Suena el teléfono Cojo Hijo ¿Qué has dicho De la trufa y tal Que la gente iría más a misa Pero que estás loco Con todo el hino Que me he gastado en la educación ¿Cómo se te ocurre Decir esa barbaridad En la tele Y tal Mi madre Todo el dinero Que has invertido en mi Al final No ha valido para nada Si me hubieras metido A estudiar en algún Economato así Mucho mejor Hijo Tienes que cuidar Ese vocabulario Tal No se que Y la verdad Que tiene razón Pero bueno Al final hay que tomarse Un poco La vida esta sorna Y me cuenta Los tacos que digo Las veces que me equivoco Cuando levanto el brazo Tienes que tener cuidado Y no ponerte de perfil Y tal En plan Julio Iglesias Porque de perfil Cuando no das buen perfil Y digo Madre ¿Cómo voy a dar buen perfil? No voy a dar buen perfil Yo no doy buen perfil Agochao ni costao Es lo que hay Lo que pasa es que al final Madre no hay más que una Y mi madre me quiere mucho Y me dice estas cosas Pero bueno Madre Tú estate tranquila Que estoy contento Porque la gente Aprende a cocinar Que es de lo que se trata Y os decía Que hay mucha gente Que me dice Que cocino pa' mil Y es verdad Hoy me voy a ser comedido Ya veis que estoy cociendo Una berza pequeña No estoy cociendo Un berzaco De Chernobyl enorme Y no tiene más que esto Echarla aquí dentro Con agua y sal Y dejarla que cueza Poco a poco Destapada Borbotones vivos Y ahora vamos a volver A nuestra berza En un segundo Mientras volvemos A nuestra berza Vais a ver lo que pasa En la sartén del magre ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que os he anunciado A fuego muy muy despacio Veis que la sartén No humea Aquí lo único que está pasando Es que la grasa La epidermis gorda De la piel del magre Se está deshaciendo Muy poco a poco Muy poco a poco Y se va acumulando La grasa en el fondo De la sartén Veis Que la grasa Dora un poquito Pero lo que está haciendo Es fundir Muy despacio Muy despacio Muy despacio ¿Qué está pasando aquí? Bueno, dos cosas Una Vamos a evitar Que esta grasa Que esté asustándose Aquí en la sartén No nos la jamemos Que es lo que normalmente Nos suelen dar En los magrets Cuando nos dan Toda esa grasaza No nos la vamos a jamar Y luego otra cosa Muy importante Que está pasando Es que el calor de la grasa El calor de la sartén Muy muy tenue Está poco a poco Poco a poco Poco a poco Avanzando por el entendido Del magret Calentando poquito a poquito La carne Dándole una tonalidad Una temperatura Poquito 10 graditos 20 graditos 25 30 35 40 grados 45 Poquito a poquito Se le va infiltrando El calor de forma Que luego lo que tenemos que hacer Es darle justo la vuelta Para que coja un poquito Más de color por este lado Y el magret Va a estar fantástico Hacedme caso Hacer siempre el magret así Bueno pues veis que se arasa Se va acumulando en el fondo ¿Qué es esto? Esto es un artilugio Que me ha hecho aquí Mariana Que es la La doña del cotarro Que es la que me trae Todas estas patos Los boles Le digo Mariana Hace falta Un cartel de Inflamable explosión Atención Dángel y tal Porque me habéis dado una leña En el programa que hice Me voy a poner en serio En el programa que hice El pato asado con limón Que lo estuve eso asando Poco a poco Poco a poco y tal Y de repente tuve Además cuando lo estaba haciendo Me di cuenta Cogí Me acerqué a la fregadera Porque veía que había Un poquito demasiado grasa Y eché tres gotas de grasa Que no eché toda la sartén Que eché dos gotas Que sois más malos que la tiña Que sois peor que el cáncer de próstata Que sois más malos que un dolor Eché un poquito de grasa por la fregadera 40 e-mails Llamadas de teléfono ¿Qué está ocurrido? Me llamo Greenpeace La ONU La Gestapo Otro Cristo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Las focas del Atlántico Se van a acabar las ballenas en el mundo Los bacalaos O los icebergs El Everest El Everest ha bajado 10 metros Se están fundiendo los polos El polo norte La Antártida O sea, oye No me di tanta leña Por Dios Eché unas gotas por la fregadera Cuando lo estaba haciendo Dije Me va a crucificar Kofi Annan O sea, me va a mandar un e-mail Y me va a matar Pero ¿Quién no ha hecho eso Alguna vez en la cocina? Ya sé que aquí estoy En la tele pública Que me ha visto los ciudadanos Y que tengo que dar ejemplo Por eso me he traído Mi Super Bowl de Danger Para que no vuelva a pasar lo mismo No es como me va a ocurrir Nunca más Echar aceite por la fregadera No aquí O sea, ya está en casa Estaré solo en casa De repente ir a la fregadera a echar Y hostia Como me van a ver y tal Nunca más Voy a echar La grasa Y el aceite Por la fregadera Os lo juro Por el Snoopy A partir de ahora Boles O a reciclar Perdonadme Entonces ¿Qué hacemos con esta grasa? Pues esto Acercamos al bol de Danger Para que las ballenas del Atlántico Sigan Paseando tranquilamente Y no se extinga La foca monje Muy importante Que esto no vaya por la fregada Además es verdad Además esto Vale para freír patatas Vale para guisar Si se nos quema no Pero si la grasa No se descompone Porque la hemos quemado Está perfecta para estofar Para guisar O lo que sea Y en este caso La grasa de pato Es una grasa muy rica Para estofar Para hacer una garbur O para hacer unas patatas A la riojana O para hacer unas patatas En salsa verde Me da igual Veis que aquí tengo Bueno, mis patatas Que van para adelante Despacito Hirviendo en su agua con sal Y ahora lo que os decía De un truco del almendruco Que es Pues mira Si queréis que os diga la verdad Yo creo que es el alma De esta receta De este puré Que es Ponemos una sartén Pequeña Un cazo pequeño Echamos aproximadamente Un decidito de aceite de oliva Más o menos Y esto de verdad Es una chorrada Pero es el trucazo Del puré de berza ¿Qué hacemos aquí? Echar aproximadamente Aquí hay unos 7 o 8 dientes de ajo Laminados muy finitos Lo echamos en el aceite Incluso si me apuras Que es una cosa Que en tu verano no hacíamos Le voy a echar un poquito De guindilla Porque le va a dar un tono al puré Tengo aquí unas guindillitas Y es el típico refrito Que hacemos para Echar encima de un lenguado O de un rodaballo Que hacemos en la sartén O a la parrilla Echamos una puntita de guindilla Puntita, ¿eh? Porque al final Esto es un puré de berza No es una Salsa picosa De estas mexicanas Entonces, ¿qué hacemos En este refrito? Vamos a esperar Unos segunditos A que coja un poquito de fuerza Que se vayan friendo los ajos Muy despacio Que se adoren Que el aceite se impregne Este gusto de ajo maravilloso Y lo que vamos a hacer Es echar este refrito Colado a través de un colador Encima de esta berza Que está hirviendo en el fuego ¿Qué vamos a conseguir Con ese aceite? Pues que la berza Coja un punto A cazuela de abuela Que se te va a la olla Así que ya veis Que el ajo está hirviendo Y este punto Es un punto Que vale la pena Que lo probéis No es lo mismo Este puré de berza Sin este refrito de ajos Añadido Aquí al agua de cocción Que si no lo hacéis Queda muchísimo más rico Hacedme caso Eso ya le quedan dos segundos ¿Veis que fríe? Bueno, entonces Cuando veis que ya está el ajo Veis que está el ajo dorado, ¿no? Esto lo podríamos añadir así entero Pero no me mola Porque luego Ese ajo dorado Lo que queremos es que deje el sabor Y ese ajo dorado Al final se me va a mezclar luego Con las hojas de berza Y va a quedar el puré un poco vasto Y como esto es un homenaje A los alberáis y al zuberó Lo vamos a hacer en plan fino Como lo hacían ellos A través de un colador ¿Veis? Cuidado con los alpicones Porque estos aceite hirviendo Caen agua Y veis que hay Una revolución en la cazuela ¿Veis, no? Como hay una... Recibe Recibe el aceite de oliva La berza y el agua Os digo Faltan cinco minutos más o menos Para que concluya la cocción de la berza Aquí también estamos A cinco minutitos escasos Para finalizar Con la cocción de las patatas Voy a volver a retirar La grasa que se me ha acumulado En el fondo de la sartén Es importante Lo voy a hacer para el otro lado Porque sin luego no me veis Es importante Como os he dicho Poco a poco Retirando el exceso Otra vez al fondo Veis Va fundiendo la grasa Va reduciendo el tamaño De la parte grasa Que no nos interesa En esta pechuga grande Está totalmente igual Veis El grosor de la grasa Va disminuyendo Se nos va durando la grasa Que es lo que queremos No comernoslas Y a la vuelta de Un ratito Que son cinco minutos de cocción Volveremos Escurriremos Bueno Volveremos con nuestra berza escurrida Y volveremos con nuestras patatas Escurridas del agua Y finalizaremos la receta de hoy No me perdáis de ojo A pesar de los humos Que vuelvo en un segundo Que hoy me lo paso En Robin Food Atracona Buena Armada Vuestro programa de cocina favorito Me lo paso teta aquí Habéis visto lo que ha pasado Lo que os he anunciado Tengo la berza Escurrida por un lado En un colador Tengo aquí la patata También escurrida Sin agua La vuelvo a dejar Dentro de esta misma cazuela Porque en esta cazuela Vamos a terminar De finiquitar el puré de berza Esto ya Bueno Bueno Que me embalo Que me embalo Y aquí tenéis Perdón señor cámara Aquí tenéis Las pechugas de pato Que como veis Siguen soltando grasa Y grasa Y grasa Y esto es una piscina olímpica De las landas Llena de grasa de pato Que ahora escurrirá en un segundo Este es mi artilugio De los purés de patata El pasapurés Bueno está muy bien Pero al final el pasapurés Es un cachivache Muy útil Muy útil en muchas ocasiones Pero que es un engorro limpiar Esto es mucho más eficaz Un machaca patatas O machaca vainas O machaca coliflor O machaca lo que os dé la gana Ya habéis visto Que he hecho un chiste fácil Y no he hecho ningún comentario Al tema de machaca Hoy tengo día fino ¿Veis? Es un machacador de pulpa Y esto al final Es la base De nuestro puré de berza Suficiente Cogemos una cucharita de madera Echamos aquí en esta pulpa caliente Un pedacito de mantequilla Que lo escondemos en el fondo Para que vaya derritiéndose Y aquí tengo un castillo pequeño Una jarreta pequeñita De nata que he metido al microondas Un poquito de nata líquida Mezclada con leche La tengo templada No me echéis Leche o nata aquí fría Porque al final lo que hacemos es Enfriar el puré Que esté templado Porque ahora Lo que vamos a hacer es comérnoslo Hombre, si al final Lo vamos a dejar hecho Y lo vamos a calentar en el microondas Más tarde o a la noche No pasa nada Pero como nos lo vamos a comer ahora Importante que la mantequilla Importante que la nata y la leche Estén templadas ¿Qué hacemos? Uno puede dar unas vueltas Esto es una base de puré de patata De toda la vida Vamos a echar un poquito de Pimienta molida Que tengo aquí mi molinillo Vamos a dejar Que el pedazo Que el potronco de mantequilla Se vaya Deshaciendo Y esa grasita Se vaya repartiendo Por toda nuestra patata Que sea el típico puré De estos Que a mí me hace mucha gracia Estas películas que hay Del día de acción De gracias americano Que están todos sentados en la mesa Con una cara de cristianos Del copón Y tal Y se van pasando Unos purés Unos bolis de purés Y de ensaladas Y pásame La calabaza mazacotada Por favor Billy ¿Me puedes pasar Las mazorcas de maíz Machacadas con mantequilla? Y todo eso es maravilloso Y al final Que el puré tenga eso Consistencia De casa De Billy Boy De rancho Que sea un puré Rico Untuoso Que tenga podería Pero que tenga cierto cuerpo Que no sea una chichinavada Está perfecto de sabor De sal De pimienta Ya os he dicho muchas veces Que a los que no os gusta Que metanle una comida Ya podéis cambiar de canal O poneros un antifaz O hacer una cura Porque es que Al final estoy en mi casa Y yo cociendo No metiendo el dedo en las cosas Tengo el dedo limpio Es súper lícito Meter el dedo Y además Os aconsejo Que metáis el dedo En la comida Que no os queméis Pero que metáis el dedo Para probar las cosas Si lo queréis hacer Más en plan pitilino En plan educado Pues metid la cucharita Pero meter el dedo Es un gozo ¿Qué le hacemos a este puré? Bueno pues incorporarla En nuestra berza Lo retiramos Le echamos un buen puñado De cebollino Y esto lo que hay que hacer Es integrarlo Mezclarlo Vaya pinta tiene Bueno ahora lo voy a mezclar bien A la vuelta Lo vais a ver Porque ahora también Lo que vamos a hacer es Acercarnos el bol de la grasa Retirar Esa piscina Que os he anunciado Lo apartamos del fuego Le damos la vuelta Apartado del fuego Importante ¿Y qué hacemos? Le ponemos Fuera del fuego Importante Una tapa Porque este magre Antes de comerlo Es importante Que repose En una esquina Unos 5 minutos Más o menos Para que todos los jugos Se concentren En el corazón Y cuando cortemos el magre No formemos en la tabla Una piscina Y retengan los jugos Dentro Y el de la carne Quede mucho más jugosa Así que aquí me quedo Dándole vueltas Al puré de berza Y en unos segundos Volvemos Con esto terminado Trinchamos el magret Y agurbenur Un segundito Bueno Rematamos nuestro magre Cuando filéis con una cheira Importante Limpiar el filo Para quitar los restos De metal Y eso Tengo aquí Nuestras pechugas Que han reposado Veis Vamos a poner Vamos a poner La pequeña Sobre el plato Y me suele gustar Quitar las esquinas Es una manía Pero después De muchos años De investigación Creo que la manía Es para comerme Las dos puntas Esa es la manía Luego aquí también Le suelo Hacer una base ¿Veis que color rojo tiene? Hacerle una base Aquí en los costados Para luego apoyarla Sobre el puré Y esta pechuga La vamos a cortar en dos ¿Habéis visto? Que prácticamente La grasa Ha quedado en una Bueno pues en un espesor Mínimo 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 Lo partimos en dos ¿Veis que color tiene? Sonrosado Por el reposo No hay un chorreo De jugo Aquí en la tabla Ha reposado Lo que os he dicho Los jugos se han concentrado En el interior Todas las carnes asadas Tienen que tener su reposo Y lo que pasa es esto Que cuando las trinchas En la tabla En vez de montar aquí Una piscina Todo el jugo Está dentro de la carne Y vamos a emplatar Colocamos dos cucharones De puré de berza Por ejemplo Uno aquí Y uno igual Un poquito más pequeño Al lado Colocamos Esta pechuga Aquí apoyada Colocamos la otra Aquí también apoyada Y echamos Un poquito de sal Echamos evidentemente Una vuelta de molinillo a la carne Y no me voy a resistir A colocar Uno de estos ajos soasados Que han chupado todo el jugo del pato Lo vamos a colocar aquí Para luego hacer un buen rechupoteo Habéis visto Un homenaje a Las Landas Un homenaje a Jacques Barthuil Que es un gran productor de patos Que estas pechugas además son de él Un gran homenaje a Zuberoa A los hermanos Arbelay Sabéis que esto es Robin Food Atracó a una buena armada No os podéis perder el próximo capítulo Lo vamos a hacer mejor Más barato Y mucho más rico Hasta el próximo programa Agur guapos